Según los datos del ISDI, un 30% del empleo que se está creando en el entorno digital está relacionado con puestos de marketing, una cifra que va a ir en aumento en los próximos años y que supone un importante nicho de especialización para numerosos profesionales. Lo vemos ahora mismo con Rodrigo Miranda. Los presupuestos en marketing digital este año han crecido muy por encima de la media del sector y han alcanzado cifras históricas. El 77% de las empresas ha aumentado su inversión en esta partida. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Estamos ante una subida puntual o estamos ante un cambio de ciclo? ¿Vamos a ver el marketing digital dominar la inversión en la promoción de las empresas? Mira, yo creo que hay que ser probantes también aquí. No creo que sea dominar, pero sí estamos viendo que hay un cambio de ciclo, un cambio de tendencia en el cual el marketing digital obviamente lo que va a hacer es complementar las inversiones que se están produciendo en el marketing tradicional. Y para mí básicamente la razón es porque el usuario está en Internet. El usuario está accediendo a través de redes sociales, de buscadores, de correo electrónico y es ahí donde tienen que estar las empresas. Y entonces, ¿a qué podríamos achecar ese paulatino giro de las empresas en cuanto al ámbito, en todo lo relacionado con el ámbito del marketing? Básicamente porque es efectivo. Lo que están viendo las empresas también es que están llegando los usuarios, a los consumidores a los que quieren intentar comunicar sus productos y servicios y por otro lado también porque se puede medir. Prácticamente todas las acciones de marketing digital se pueden medir de una forma bastante exacta y bastante exhaustiva, con lo cual también permite tomar decisiones de una forma bastante sólida, basada en datos. Oye, dime, Rodrigo, ¿y se mide de forma adecuada el ROI en el mercado digital? Y de paso contamos lo que es el ROI. Sí, el ROI es un palabra en inglés que se dice return of investment o el retorno de inversiones, básicamente cuánto dinero estoy poniendo en una acción de marketing, en este caso marketing digital, y cuánto dinero estoy obteniendo de ella a través de ventas. Y ese retorno se puede medir porque prácticamente en todos los canales se puede estar analizando cuánto dinero estoy pujando, por ejemplo, por un coste por clic o pujando por una visibilidad de un anuncio o el dinero que estoy gastando en acciones concretas. Y estoy viendo también, analizando los usuarios que me están llegando desde cualquiera de esa variedad de canales digitales que estoy activando a través de mi inversión digital. Oye, y dentro de las profesiones que más demandan las empresas está el Digital Marketing Manager. ¿Cuál es el contenido de esto? El Digital Marketing Manager, bueno, le estamos poniendo un poco la gorra a alguien que sea capaz de tener una visión de marketing, lo cual también es importante, tener una visión de marketing tradicional, marketing de producto y conocer bien la compañía. Y por otro lado también tener una visión generalista sobre todos los canales de activación de medios digitales que podemos considerar. Con lo cual digamos que es un buen perfil mezcla entre experiencia anterior, tradicional, digamos offline, pero también tener una visión generalista de los diferentes canales digitales que ahora mismo tienen las marcas para promocionar sus productos. ¿Y cuál es la experiencia profesional que mejor se ajusta a este perfil o la carrera? Tradicionalmente lo que están viniendo a ser buenos actores dentro de esta nueva posición del Digital Marketing Manager es que tiene una base de marketing comercial o de ventas fuerte que ha sido capaz bien por formación o bien por experiencia en el propio puesto de trabajo adaptarse a conocer estos medios digitales. Con lo cual el conocer buscadores, redes sociales, afiliación, mobile también es fundamental. pues les permite ser capaces de desarrollar bien esa función. Como sumario diríamos que cada vez más marcas buscan generar una experiencia a sus propios usuarios. Pero vamos con la palabra del diccionario muy rápidamente. Las cookies. ¿Qué son las cookies? Las cookies. Las cookies se conocen como galletas, galletas informáticas, por así decirlo. Y es un sistema que se está utilizando desde hace más de 20 años. El dato del año 94 y básicamente es un elemento informático que se instala en el navegador del usuario y esto permite a las páginas web y a las aplicaciones obtener información sobre el usuario y conocer de dónde viene, qué tipo de usuario es, desde qué tipo de máquina accede. Es decir, tener un montón de información alrededor del usuario y muchas veces sin que el propio usuario se dé cuenta de esto. Rodrigo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros.